Y en este momento estamos con el comandante de la Policía Nacional, Jorge Zaguma de la Oroya, y él nos explica cuál es la situación de la carretera y además cuál es la situación del lugar, qué expectativas tienen de poner un poco más de calma. Comandante Zaguma, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Explíquenos un poco cuál es la situación en la Oroya. Muy buenos días a todos los amigos oyentes de RPP. Como usted bien lo dijo, desde el día de ayer, desde las trece horas, se encuentra bloqueada la vía de la carretera en el tramo de kilómetro ciento setenta y cinco de la ruta Lima-La Oroya. Aproximadamente unos mil quinientos agricultores provenientes de las zonas de Palca, Tarma, Tapo, Guasaguasi, se encuentran dentro de unos camiones, aproximadamente ochenta camiones, entre camiones y camionetas cuatro por cuatro, han permanecido durante todas estas horas, apostados acá en la carretera central. Luego de un diálogo hemos permitido que pasen pues los vehículos que quizás en algún momento que por alguna situación de emergencia tengan que hacer su tránsito por esta zona, ¿no? Han entendido y que felizmente de que hasta el momento tenemos buen diálogo, la Policía Nacional en un aproximado de doscientos efectivos estamos aquí para garantizar sobre todo que no hayan ningún tipo de desmanes en contra de las entidades públicas y privadas. Ahora, algunas preguntas, comandante Zahuma, no está, no, el tránsito no se ha normalizado, solo están pasando los que tienen alguna urgencia. Ah, sí, efectivamente, sí, eso han entendido acá los comuneros y felizmente que hasta el momento existe el diálogo y ellos saben y son conscientes de que están a la espera del pronunciamiento del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes tenían alguna información de que el paro venía así de fuerte, mil quinientas personas, no es poca cosa? Claro, sí, no es solamente acá en esta región, tengo entendido que en gran parte de las regiones, llámese Guánuco, Huancabelica, Cerro Pasco, hay cierta cantidad de grupos considerables. Así es, han sido cinco regiones que se han visto afectadas. Pero le pregunto, ¿tuvieron alguna información de que se venía una protesta fuerte? ¿Dónde reforzaron sus policías en la zona o los ha cogido un poco desprevenidos la magnitud de la protesta? No, sí, ya teníamos previsiones y como les digo, en esta parte que yo soy el responsable en esta zona, bueno, como ustedes me entenderán, es una fuerte cantidad, pero hasta el momento no se registra un mayor tipo de alteración. Ya claro, en su zona no es tan violento. Simplemente para cerrar, ¿necesita más apoyo policial o con los doscientos policías que tiene pueden controlar la situación? Estamos controlando y como les digo, siempre mantenemos el diálogo con los que se encuentran acá en esta zona de La Oroya. Perfecto, comandante, entonces esperemos que logren mantener la calma y que no se desborde como en otros lugares y por supuesto la solución no está en manos de la policía, sino del gobierno que tiene que ir a dialogar con estas personas. Muchísimas gracias al comandante de la Policía Nacional, Jorge Saguma, de La Oroya, que nos cuenta que el bloqueo de carreteras continúa. Por favor, que no empiecen a salir los buses y los camiones desde Lima o desde el centro del país, porque eso va a generar muchísimo tráfico. Seis y veinticuatro minutos.